Por otro lado, Rusia tiene el Cheget, el equivalente al balón nuclear estadounidense. Si alguien intenta enviarse a los eventos de la parte 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 de la gente, ¡hasta la gente! ¡Hasta la victoria! 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 ¡Hasta la victoria el dólar y me quedan de la maraj alama kaf 119 la mafitar, yustustun yisarula lut linn chayna yelib bilib yisad tan bar. Aho nom, y nuklear torme sarakul fulnndam maic chanut, irgita nyamu naic chalim. President Putin, Neto yitawaj arin natin na, yorara dbion yedill lekanu va miil, y nuklear torme yurita bat tan kak indikoma zawal. Samonun dhagmo, roosia li yuza mechuanat tanakra mekat taloan asto kaw, agraman gada chon lanito tankarre leh mas tanka kast talal fual. Yesli ktota veznamerece vmishatsa vpraeskhodeshi sabyte sa sterane, pizzi tornet pekat ta ta tal kala mekbaat yemi mo karkal leh, betari ku aito tna samtote yammao ki katati ta pukwal. Yill le madrëg, roosia mas saraom, zhigit junnatum allat. Yislam nobel tshallamew, Dimitri Muratov, yhen y prezident Putin'n mas tanka kya, yalamin mmaak mamat, yy nuklear torme net kaftal low, madrëta chonusil targumotan. Wood, yisalun tiwubta kata ta ta hoj, ndaminkarra machu. Bazaari uzgijta chen, baldera wachin, kumilla chow abba beymam, yy moche dayan, sila chye gyeet, yyem, ga prezident Putin'a ta gav silamma tita faw, yy nuklear torme sara ya mazija, tinnishwa samsonait, yas sanat daun, naka kafla chowallin. Nneho, abdusamid mohammed, akarboa low. Mizana yin natin, galel tinyin natin inna, tachabba chin natin, irmia low, yy mehra abuyan, bizoan meh gyananya, lai ukraine begilts, wiggin innaon, kamasa yita alfo, yisawair data, asabasa bim honwal. Yie bbisiw, Steve Rosenberg, kadam msiliyet simon, yy prezident, Putin'n maz tnk kya, Putin, ndaru siyaasai hon, nda alam marino, yy adarra gawall low, ba maalat ta saal kwal. Yie bbisiw, gazetanya, ba Putin magilachalai, laggi jounsik atal. Yie mishetawan makina, kulfa kalabat, ba taatu yashkara karan, dham miasko bany, di taa, yy makina nag gari, Putin'n magilachan sisaat, ba minabu, yyanikulair kulfuun, yyanikakka, yyan laywes lal, la historia tomó en este año. Pero si alguien tiene alrededor de esto, se puede sentir en el mundo. Sin duda, cuando se ha escuchado, El mundo se ha contado. Los años de viven, no se� a dos países. Al principio de nuestra vida, no se ha mostrado. La vida de Rusia tiene que estar contento. Nuestra plan de uso. ¡Suscríbete al canal! 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 PAKISTAN, RUISIA, BRITANIA NINA AMERICA BADDAK ALAY ASTRASOS TISHIS SEMANIA YEN NUKLER ARR TATKOL BI BALIM ZITANABMETO MALATIM ASTRAN DISHU YAMERIKAN NINA YERRUSIA ANO YIFAYAL HONUM RIGOS GIN BALIMACHIN YEMMIK GIN YEN NUKLER ARR BZATIN ISKA HAYASHIA DIR SUTAL HULLUM YENITO ABALAGARAT YASAYUTE ALLOBRAT ASKERRAMI BI ONIM UKRAINE NINA BITORMIS SAREA BAMERDAT NINA BAMAS TATKOLAI ATENKROW YOTU WUTUYA LUTGIN YERUSIA GORBETOJ, POLLAND, ISTONIA, LATVIA NINA, LITWEENIA MUNA CHOW LRUSIA BIK ALKA GALLITA CHOW YENITO ABALAGAR SOLONU WEDEN NUCLEAR TORNET LOSDA CHOY CHLAL RUSIA UKRAINE NINA MULUBAMULU KATAKUTA TRIC NINA BDEMOKRACIA MENGID YETIMERRITON MENGIST BAHILKALA WUTEJ TORNETU GORBETOJ GORBETOJ GARATIN MESARET WEDA DREGA YESHMMIK WU GYASILAMI GAYER BANNIZYA GARATI MIG GENYOU YEY UKRAINE YAMMATIY ANWASIL TANYANNA WUTTA DROWI TABEYAUCHIN KATAKA CHIM NETON GOTITO WEDA TORNETU ASKAPWAL La Nucleer La Nucleer La Nucleer La Nucleer La Nucleer